saludo que también es amigo aquí en este nuevo vídeo le traigo la nueva versión la nueva actualización de la aplicación de whatsapp blue ultra verdad ultra de yesimo verdad pues mis amigos como le digo le vamos a dejar el enlace en la descripción del vídeo para que ustedes vayan a descargar esta aplicación y también un activador que le va a servir para activar cualquier otra aplicación de whatsapp pues mis amigos como ustedes pueden ver aquí tenemos el enlace de descarga aquí sencillamente nosotros le damos a esta parte donde dices descarga donde tenemos la aplicación de whatsapp blue verdad si tocamos en esta parte entonces va a iniciar este proceso como ustedes pueden ver nos dice acá que es de origen de conocido como siempre ustedes saben que las aplicaciones de yesimo como la de alesmo son aplicaciones de confianza por el cual nosotros vamos a tocar aquí nos dice descargar de todo modo para iniciar la descarga pues tocamos en esta parte y aquí está descargando ya la aplicación vamos a entrar en la parte de dice detalle y aquí está iniciando la descarga por el cual nosotros aquí vamos a saltar el vídeo para no alargar tanto el vídeo esperando que se termine de descargar la aplicación pues vamos a cortar el vídeo pues mis amigos ya se ha descargado la aplicación es que como ustedes pueden ver por lo que vamos a hacer vamos a tocar para iniciar el proceso de la instalación de la aplicación vamos a tocar acá en el icono y aquí le vamos a dar a instalar si usted ya tiene esta aplicación instalada entonces lo que va a ser va a darle actualizar pues entonces mis amigos vamos a esperar este proceso que se termine de realizar para continuar los pasos siguientes pues le pedimos que si usted ya tiene esta aplicación vinculada que no la de vincule que no la de cinta le vamos a darles a abrir pues mis amigos aquí están haciendo el análisis de seguridad en la aplicación vamos a esperar aquí aquí le damos abrir a la aplicación vamos a esperar que cargas acá aquí le vamos a dar los permisos le damos a siguiente sacar le damos los permisos aquí arriba le damos a permitir aquí y aquí debajo entonces le vamos a dar aceptar y continuar pues mis amigos como le digo a todas aquellas personas que no les permiten la vinculación que tienen el número ya baneados pues le vamos a presentar que tenemos un activador universal que le va a servir a toda aquella persona que puede funcionarles con todas las aplicaciones de whatsapp plus diferente verdad entonces ese activador también se lo vamos a dejar en la descripción del vídeo para todos aquellos que quieran descargar ese activador pues vamos a ir al navegador y como todos pueden ver aquí tenemos el activador sencillamente ustedes van a hacer el mismo procedimiento como la aplicación de whatsapp plus simplemente instalando el activador ya ustedes saben cómo utilizar este activador pues mis amigos entonces vamos a salir de esta parte para continuar explicándole los pasos con la aplicación de whatsapp plus ultra la última versión la última actualización de jesse entonces mis amigos yo voy a hacer los intentos de vinculación con esta nueva versión de esta aplicación de whatsapp ultra a ver si fue si realmente puede funcionar con la vinculación voy a abrir la aplicación por acá verdad entonces voy a tocar los tres puntitos que tenemos por acá en la parte superior para entonces escanear el código para hacer todo este proceso a ver si va a funcionar como tiene una nueva versión una nueva actualización a posibilidad que muchas personas pues le pueda funcionar pues vamos a hacer los intentos vamos a tocar en esta parte y aquí vamos a escanear este código que tenemos acá déjenme utilizar otro dispositivo que tengo por acá para tomar las fotos pues ya aquí tengo el código tomada la foto vamos a entrar por acá vamos ahora a escanear el código por aquí lo tenemos vamos a ver cuáles serían los resultados y como ustedes pueden ver mis amigos aquí ha vinculado la aplicación a la primera como ustedes pueden ver pues vamos a entrar aquí a la aplicación de whatsapp plus y como ustedes pueden ver aquí está iniciando la aplicación mis amigos pues espero que ustedes tengan suerte también con este paso porque no tuve que utilizar activador en esta parte pues mis amigos hasta aquí ha sido este vídeo si les ha gustado el vídeo le vamos a pedir de favor que se suscriban al canal si no están suscritos y hasta el próximo